Entre 1995 y 1998, en Gran Bretaña, 25 jóvenes presentaron unos síntomas inusuales. Tenían dificultades para mantenerse en pie, caminar y alimentarse. También sufrían una grave pérdida de memoria. La mayoría murieron al cabo de un año de padecer estos síntomas. Los investigadores médicos buscaron pistas. ¿Cuál era la causa de aquellas muertes? ¿Tenían alguna relación entre sí? La pequeña ciudad de De Vices, en Inglaterra, fundada en el siglo XVII. A unas dos horas al oeste de Londres, fértiles tierras rodean la ciudad. Vacas y ovejas pastan pacíficamente en los campos cercanos. Stephen Churchill vivía en De Vices con sus padres y su hermana Helen. Stephen era un adolescente normal, activo, le gustaba divertirse y era un buen estudiante. Stephen era el típico escolar británico. Los días jamás eran lo bastante largos para él. Tenía muchos amigos, formaba parte del cuerpo de entrenamiento aéreo, le gustaba ir al instituto y le gustaban los deportes. Stephen llevaba una vida muy atareada. Stephen Churchill se había planteado un objetivo ambicioso. Quería ingresar en las reales fuerzas aéreas, pero en julio de 1994 empezó a mostrar señales de depresión. Estaba distraído, confuso y tenía problemas para recordar las cosas. En otoño, cuando Stephen cumplió 18 años, sus notas empezaron a bajar. Nos llamaron del colegio a mediados de noviembre para decirnos que Stephen se había reunido con el director para dejar el instituto y que él le había dado su permiso. Pensábamos que hablaban de otro muchacho realmente. Cuando Stephen regresó a casa después del colegio, su médico le prescribió antidepresivos, pero su estado empeoró. Los problemas empezaron con la coordinación entre la mano y la vista. Al agarrar una taza o un vaso, fallaba totalmente, pero continuaba con la acción como si las hubiera cogido y se llevaba a los labios un objeto inexistente. Empezó a tener alucinaciones, pesadillas. Se quedaba sentado mirando la televisión y los dibujos animados le asustaban mucho. Creía que estaba dentro de los dibujos animados. Eso es lo que creía. Sus padres, alarmados, llevaron rápidamente a Stephen a un hospital de Londres. No podía andar, ni comer solo, ni lavarse. No podía hacer nada. Le practicaron casi todas las pruebas para explorar cualquier posibilidad médica, pero con resultados negativos. Los médicos estaban desconcertados. Y llegaron a la conclusión de que Stephen padecía algún tipo de enfermedad neurológica progresiva de origen desconocido. El 21 de mayo de 1995, Stephen Churchill murió. Tenía 19 años. Durante el duelo, los Churchill se llevaron una sorpresa al conocer los resultados de la autopsia de su hijo. Stephen había muerto de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o CJD. Es una enfermedad extremadamente rara que provoca la formación de minúsculos orificios en el cerebro. Suele afectar a los ancianos y siempre es mortal. Stephen Churchill era una de las víctimas más jóvenes conocidas de esta enfermedad. No comprendíamos por qué un muchacho joven, que se encontraba en buena forma y en plena salud, había muerto por una enfermedad de ancianos. Tampoco tenía sentido para los investigadores médicos. Cuando Stephen Churchill murió de CJD, una enfermedad neurológica que generalmente afecta a los ancianos, los médicos se alarmaron. Poco tiempo después, en Londres, una chica de 16 años presentaba los mismos síntomas. Y hubo otro caso parecido a unos 150 kilómetros en Harpenden. La hija de Mike y Penny Seenot empezó a comportarse de una manera extraña. Nina tenía 22 años y era una joven bella y vivaracha recién graduada por la Universidad de Manchester. Cuando reía, tenía una de esas sonrisas de oreja a oreja. Poco después de su graduación, Nina presentó síntomas de depresión. Era algo muy raro en Nina. Y en aquel momento nos dimos cuenta de que a Nina le pasaba algo anormal. Empezó a olvidar cosas. Olvidaba quién la había llamado, olvidaba dónde había escrito algo. El estado físico de Nina también se deterioró y la sometieron a diversas pruebas en el Royal Free Hospital de Londres. Un día, pasé un momento por la consulta de uno de los médicos y le dije... Sé que le están haciendo muchas pruebas a Nina. ¿Tienen algún resultado? Y me respondió... Bueno, todos dan negativo, no tenemos ningún resultado positivo. Yo le dije, ¿qué significa esto? ¿Qué cree usted que es? Y entonces me dijo, bueno, lo estamos investigando. Podría tratarse de CJD o de SIDA. En aquella época, no estaba preparada para eso. Y me senté y le pregunté... ¿Me está usted diciendo que mi hija va a morir? Y él respondió, bueno, probablemente sí. Recuerdo un día que la estaba cuidando en casa... Y me miró y me dijo... Papá, me voy a morir, ¿verdad? ¿Cómo diablos le dices algo así a tu hija? ¿Cómo responder a una pregunta como esta? Nueve meses después de presentar los síntomas, Nina murió. Nina fue muy valiente. Intentó mantener la sonrisa durante todo el proceso. Este es el recuerdo que guardo de ella. Como los médicos de Nina sospechaban que había muerto de CJD, enviaron muestras de sus tejidos cerebrales junto con las de Stephen Churchill a la unidad de vigilancia de Edimburgo, en Escocia. Me llevé una sorpresa al ver algo tan diferente por el microscopio. Era muy raro. E inmediatamente pensé, ¿por qué es diferente? ¿Cómo he podido no verlo? ¿Cómo no lo advertí antes? El doctor Ironside había examinado más de 200 casos de CJD, pero jamás había visto algo parecido. Las muestras cerebrales estaban llenas de placas o depósitos grasos, y el tejido cerebral circundante estaba casi totalmente destruido. Un colega del doctor Ironside definió las muestras como lo más aterrador que había visto en su vida. El doctor Ironside advirtió cambios celulares en el cerebro, lo cual significaba que se trataba de una nueva forma de CJD, que llamaron nueva variante de CJD, pero desconocían su causa. Durante los meses siguientes se registraron más casos. La unidad de vigilancia de CJD entrevistó a todas las familias de las víctimas, que debían cumplimentar un cuestionario de 22 páginas. Las preguntas trataban de la dieta, hábitos de viaje, actividades, cualquier tema que pudiera arrojar un poco de luz sobre aquella nueva enfermedad. Según el estudio, todas las víctimas eran jóvenes y habían enfermado todas en un breve plazo de tiempo. Procedían todas de diversos puntos de Gran Bretaña y no se concentraban en una zona geográfica concreta. En la mayoría de casos, los primeros síntomas fueron depresión y pérdida de memoria. ¿Puedes decirme qué día es hoy? No lo sé. Los pacientes tenían dificultades para caminar, para mantenerse en pie e incluso para alimentarse. Es una enfermedad terrible, absolutamente horrible. Para una familia resulta extremadamente difícil ver a un ser querido en estas condiciones. Es una enfermedad brutal. Los científicos comprobaron que los síntomas físicos de la nueva variante de CJD eran similares a los de una enfermedad que afectaba a las vacas en Gran Bretaña. Los granjeros la llamaban la enfermedad de las vacas locas. El término médico es encefalopatía espongiforme bovina o BSE. Es una enfermedad mortal que apareció por primera vez en esta granja de Inglaterra en 1985. Los científicos desconocen sus causas y su origen, pero están preocupados. Las vacas reaccionan con más fuerza ante la luz, el sonido, los movimientos son bruscos y presentan estados de pánico. También tienen problemas para levantarse, caminan con dificultad y no aciertan a mover coordinadamente las patas. El cerebro de las vacas afectadas por la encefalopatía espongiforme estaba lleno de pequeños agujeros, como una esponja. Exactamente como los tejidos cerebrales de Stephen Churchill, Nina Katwaleder y las demás víctimas. Pero, ¿qué provocaba la enfermedad de las vacas locas? ¿Y podía transmitirse entre especies de las vacas a los humanos? A miles de kilómetros de distancia, en una isla del Océano Pacífico, había una inquietante pista. En los años 50, en Nueva Guinea, entre la tribu Fore, se produjo un brote de una enfermedad parecida al CJD. Los miembros de la tribu la llamaban Kuru. Kuru, en el idioma de la tribu de Nueva Guinea, que padeció la enfermedad, significa temor o temblor. Las víctimas de Kuru perdían la coordinación, vacilaban y al final no podían andar ni mantenerse en pie. Generalmente, morían al cabo de nueve meses. Los científicos creen que el Kuru se transmitió al ingerir la tribu los cerebros infectados de sus parientes difuntos durante los rituales funerarios. El agente infeccioso se encuentra por todo el cuerpo, pero se concentra en cantidades superiores en el cerebro. Y ellos se comían el cerebro, entre otros órganos. El brote de Kuru cesó cuando se prohibió la práctica del canibalismo en 1960. Pero, ¿qué tenía que ver el canibalismo con la enfermedad de las vacas locas, que apareció en Inglaterra al cabo de 30 años? Durante este tiempo se cambió la dieta de las vacas de Gran Bretaña. Hasta entonces habían sido herbívoras, se alimentaban de hierba y cereales. Pero a partir de entonces, se añadieron a su alimentación restos de vacas y ovejas sacrificadas. Con la nueva dieta, las vacas no solo se volvieron carnívoras o comedoras de carne, sino que se convirtieron en caníbales, como la tribu fore. Y los científicos sospechaban que las vacas habían comido restos de ovejas que tenían una forma de encefalopatía espongiforme llamada Scrappy o tembladera. La tembladera se conoce desde hace 250 años. Scrappy significa rascar y alude al hábito de las ovejas enfermas de rascarse porque sienten picor y se frotan contra las cercas o los objetos fijos. La teoría sostiene que al comer las vacas la carne de las ovejas infectadas por tembladera, desarrollaron su propia forma de encefalopatía espongiforme, la llamada Enfermedad de las Vacas Locas o BSE. Con el tiempo, la enfermedad se propagó a medida que se alimentaba a las vacas con más restos de ovejas y vacas infectadas. Al reciclar los restos de las vacas junto con los restos de ovejas infectadas por la tembladera, aumentó el volumen de la infección y estalló la epidemia. En 1988, el gobierno británico prohibió la práctica de alimentar a las vacas con restos de vacas y ovejas, pero millones de kilos de carne contaminada habían entrado ya en la cadena alimentaria. Si la infección volvía a pasar de una especie a otra, de las vacas a los humanos, los científicos temían que el país estuviera a punto de enfrentarse a una nueva y terrible plaga. En 1997 se contabilizaban 21 casos confirmados de una nueva variante de CJD en jóvenes de toda Gran Bretaña. Los científicos se preguntaban si la carne de vacas infectadas por la enfermedad de las vacas locas había matado a Stephen Churchill, Nina Katwalader y a los demás 19 jóvenes. En resumen, ¿la nueva forma de encefalopatía espongiforme había pasado de una especie a otra, de las ovejas a las vacas y de las vacas a los humanos? Existe una barrera biológica entre especies que dificulta que una enfermedad pase de una especie a otra. Pero grandes cantidades de un agente infeccioso pueden superar esta barrera entre especies. La cantidad de infección que se necesita para causar una enfermedad cuando se cruzan especies es mucho mayor que la que se necesita al transmitirla dentro de una misma especie. En 1980 se tomó en cuenta esta posibilidad cuando gatos y animales ediversos zoológicos de Gran Bretaña enfermaron de encefalopatía espongiforme, presumiblemente por comer alimentos preparados con restos de vacas infectadas. Parecía un ejemplo más de transmisión de encefalopatía espongiforme entre especies. Evidentemente los gatos no son como los humanos, pero si la enfermedad pasaba de una vaca a un gato, ¿por qué no de una vaca a una persona? Pero ¿cuál era el agente infeccioso causante de estas enfermedades? La tembladera de las ovejas, la enfermedad de las vacas locas y el curu, y el CJD en los humanos son todas enfermedades priónicas. Los priones son unas proteínas que se encuentran en el cerebro. Una teoría sostiene que los priones defectuosos o dañados del cerebro de las vacas infectadas llegan al cerebro humano tras la ingestión de carne contaminada y entran en contacto con los priones sanos. Después, los priones defectuosos dañan a los priones sanos, provocando los agujeros y el aspecto esponjoso del cerebro de las víctimas de la nueva variante de CJD. Pero es sólo una teoría. Si es correcta, explicaría por qué la cocción no elimina el problema. Los priones son prácticamente indestructibles y permanecen en la carne contaminada incluso después de cocinarla a altas temperaturas. Ni siquiera la radiación puede matarlos. Pero no todos los investigadores están de acuerdo con esta teoría. Algunos creen que la causa puede ser un virus o algo parecido. Si se trata de algún tipo de virus, seguro que es diferente de los demás virus que conocemos. Se han buscado durante muchos años virus y ácidos nucleicos y aún no se ha demostrado nada. Para ver si la enfermedad de las vacas locas se transmitía entre especies, la doctora Moira Bruce realizó un experimento. Tomó dos grupos de ratas e inyectó al primer grupo tejido cerebral de las víctimas de la nueva variante de CJD. E inyectó al segundo grupo tejidos tomados directamente de vacas afectadas por la enfermedad de las vacas locas o BSE. Tras su muerte, se analizaron sus tejidos cerebrales. Advertimos que la enfermedad en las ratas del primer grupo era similar al tipo que habíamos observado en las ratas infectadas directamente de las vacas. La demostración de que el mismo agente intervenía en la nueva variante de CJD y en la enfermedad de las vacas locas reforzó la relación entre ambas. Finalmente, se estableció una relación entre la enfermedad de las vacas locas y la nueva variante de CJD en humanos. Era algo muy grave. Si era cierto, era muy probable que se dieran más casos de este tipo de CJD relacionado con la enfermedad de las vacas locas, con grandes consecuencias para la salud pública. Por lo tanto, era una situación muy, muy grave. Pero una pregunta seguía en pie. ¿Cuántas personas más que habían comido carne contaminada iban a morir en Gran Bretaña? Los Churchill se enteraron de la verdad sobre lo que había matado a su hijo de un modo muy desafortunado. Estaban mirando una retransmisión televisiva de la Cámara de los Comunes y un funcionario de sanidad informaba al mundo de que su hijo había muerto tras comer carne contaminada. El comité ha llegado a la conclusión de que la explicación más probable en este momento es que todos los casos están relacionados con la ingestión de carne contaminada antes de la disposición oficial para la alimentación bovina de 1989. ¿Reconocerá el secretario de Estado que el culpable descuido de su gobierno por la salud pública y su dogma de la privatización nos ha metido en esta crisis? La noticia ha dado la vuelta al mundo, pero para nosotros llegó de una manera diferente porque estábamos viendo por televisión que en el Parlamento daban unas explicaciones de la muerte de nuestro hijo que no nos habían dado. Es una triste manera de recibir una información personal. Los padres de las víctimas no podían evitar preguntarse si ellos también corrían peligro. Nos resultaba muy difícil entender por qué nosotros no enfermamos y ni nací. Muchas personas están preocupadas porque dicen, toda la familia comimos lo mismo, ¿qué riesgo hay para mis demás hijos, para mi marido? Se plantean esa clase de preguntas. No comeré ternera hasta que lo hayan solucionado, hasta que den suficiente seguridad a la gente de que podemos comerla. Estamos muy preocupados. No creo que nos arruine, espero que no nos hunda, pero tendrá un tremendo efecto sobre nuestros ingresos. No hay cura para la nueva variante de CJD. Los científicos creen que la parte más infecciosa de la vaca es el cerebro y la médula espinal, que se usaban para fabricar embutidos y pasteles de carne. Actualmente no se usan en productos alimenticios. No se ha comprobado que la carne de vacuno, la leche o la sangre contengan la enfermedad de las vacas locas. Pero voces críticas apuntan que las pruebas no son definitivas. La lógica sugiere que millones de británicos ingirieron carne contaminada, no sólo los que murieron. Se han hecho pruebas genéticas que sugieren que algunas personas son más susceptibles genéticamente a las enfermedades priónicas que otras. Cuando se difundió la noticia de la conexión entre la enfermedad de las vacas locas y la nueva variante de CJD, la mayoría de restaurantes y cadenas de comida rápida de Gran Bretaña dejaron de comprar carne británica. Muchos países europeos y también los Estados Unidos prohibieron la importación de ganado y carne británicos. Hasta la semana pasada el 50% de mi negocio era la exportación a Europa o a terceros países. Acabó el jueves pasado. El resto es para gente como McDonald's. Esto también se ha acabado. Además de la teoría de los priones, existe otra que sostiene que el contagio depende de la cantidad de carne ingerida. Pero nadie sabe por qué la nueva variante de CJD afecta sobre todo a los jóvenes. Una de las posibles explicaciones es la dieta de los jóvenes. Comen mucha comida basura, mucha comida industrial y mucha carne barata. Por lo tanto, están mucho más expuestos al agente infeccioso. Otra posible explicación es que los jóvenes, simplemente por ser jóvenes, son más susceptibles a estos agentes. Ha habido muy pocos casos de enfermedad de las vacas locas en otras partes del mundo. Y hasta el momento ninguna en los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos prohibió la práctica de alimentar el ganado con restos de ovejas o vacas. La práctica también se ha prohibido en Gran Bretaña, pero no antes de sacrificar más de 170.000 vacas. Desde entonces, se examinan las reses buscando cualquier señal de la enfermedad de las vacas locas o BSE. Los Churchill y los Sinod ya no comen carne de vacuno. Y se preguntan si se habría podido hacer más para evitar el contagio de la enfermedad de las vacas locas que sufrieron sus hijos. Los científicos tardarán mucho tiempo en saber exactamente lo que pasó y por qué. Y por qué Nina murió. Y por qué murieron tantos jóvenes de su misma edad. En 1988, 25 jóvenes británicos murieron a causa de una nueva variante de CJD. Dado su largo tiempo de incubación, los científicos no pueden predecir cuántas personas más están condenadas a morir. Nadie en el mundo sabe aún si el número de casos de la nueva variante de CJD disminuirá los próximos años hasta desaparecer. O bien los tres o cuatro casos anuales que se han producido durante los pasados cuatro o cinco años son el preludio de una epidemia de dimensiones desconocidas. Me preocupa en gran manera, pero creo que en este momento es imposible predecir lo que va a suceder. La perspectiva de que decenas de miles de jóvenes sufran esta devastadora enfermedad neurodegenerativa es aterradora. No sabemos cuánta gente la puede contraer. Y en este momento creo que no hay modo de saberlo. Podría ser un gran número de personas o un número reducido. Creo que cualquier familia que tenga que pasar por lo que nosotros hemos pasado ver cómo se deshace una joven vida no podrá volver a comer carne de vacuno sabiendo que no se sabe si lo que comes es seguro. Nadie puede ofrecer una seguridad absoluta de que ahora es algo seguro o que lo será en un futuro. Por ahora ninguna de las familias, incluyendo la nuestra, ha tenido más víctimas. Y las muertes no están relacionadas. Tenemos que esperar a que los científicos nos den las respuestas. Solía pensar que las vacas eran unos animales preciosos. Mi familia tenía una granja y solía pasar allí las vacaciones de verano. Steve y Helen también las pasaban allí. Íbamos toda la familia. Solíamos dar de comer a los terneros. Tienen unos ojos preciosos. Para mí no. Ahora tienen unos ojos aterradores porque quizás están incubando la enfermedad. No lo sé.